Plan para la victoria, así se llama el plan que presentará la próxima semana el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky al mandatario de los Estados Unidos, a Joe Biden, para mostrar y destacar los puntos centrales para finalizar la guerra en su territorio. Pero no solamente a Joe Biden le presentará este plan, sino también a los candidatos a la presidencia, estamos hablando de Kamala Harris y Donald Trump. Hablaba el presidente ucraniano de esta manera.